¿Consentido entonces? Consintiéndose Farruko Pop Ahí con su mascarilla Y ahorita se va a hacer el nuevo estilo peso pluma Alistándose para su videoclip Mañana junto a Reginaldo Kukul Ella baila sola Ya tiene bigote Ya tiene bigote ¿Cuándo va a cumplir el 18 años? En octubre cumple el 18 el barujito Lo vamos a bautizar Lo vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ya está cerrada Con tres guiondados Y remachada La puerta negra Delves, delves ¿Quién segunda voz? Vamos a sobre Vamos a ver como le cortan el pelo aquí en tu barrero de confianza David Aquí en el Centro Comercial Victoria, Plaza Victoria Aquí pueden venir a buscar al barrero oficial de las estrellas Chapinas Ahí está, Master Barber Shop Vamos a ver que tal le dejo el estilo peso pluma marroco Si no sale, la vamos a marcar No sale, la vamos a marcar No sale, la vamos a marcar Ya listo para el videoclip mañana, Farrifo. Sí, listo. Ahí lo vemos en transmisiones a todos ustedes. Ya listo para grabar el video. ¿Dónde va a ser eso? O todavía no sabemos. No sabemos. Los pasos. ¿Dónde está listo? ¿Está 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 listo? ¿Vos, hombre? Permiso. ¿Peso, pluma, pop? ¿Peso, pluma, pop? ¿Vos, hombre? Bueno, yo creo que ya está todo el peso pluma. ¿Vos? ¿Pero que estuvo de cartón los patíos? ¿Todos los patíos los cortan? ¿Ahí está? ¿Está listo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo que apilado? ¿Vamos? ¿Aquí tiene que ser así? ¿Vamos a colorado? ¿Tú? ¿Lo vamos a hacer texturar? ¿Va a hacer una textura? ¡Ah, ya! ¡De nivel! ¿Cuándo íbamos a ver a Farruko Pops con cintiéndose, mascarilla ahí? Se puede hacer un blanqueado, va a hacer una limpieza del tabú ¿A ver qué hora? ¿Hoy sí? Hoy sí Farruko Vista al dentista Vista al dentista Farruko ¿Cómo te hicieron? ¿Qué te hicieron? Fíjate que pasó una experiencia bonita ¿Qué pasó? Fistosa más que todo Farruko se acostó Luego de que estaba acostado el doctor lo empezó a molestar ¿Qué le dijo? Y le dijo, bueno solo le quitas tres dientes porque si le quitas los cuatro se va a quedar sin dientes ¿Verdad? Cuando vi, fíjate que Farruko sabía si quería pelar vos Se quedaba ahí Se estaba levantando Farruko un poco Conta esa historia ¿Cómo fue Farruko? ¿Cómo fue Farruko? Yo creo que no se podía hacer nada porque estaba con la boca abierta No podían ni hablar, ahí sí lo tenían ¿Cómo fue Farruko? No sé, preguntarle al guardia Es una mala excelencia Te voy a decir que te da miedo el dentista ¿No te da miedo? No te da miedo lo que te hicieron Tal vez sí le dieron Yo estaba en una camilla y en la silla La otra estaba Farruko Farruko fue poniéndose guapo Esa es la actitud Esa es la actitud Todo niño bueno Todo niño bueno No se haya salvaguardar Farruko No Me tiraste el cootis ¿Qué es eso barrio? ¿Qué es eso? ¿De dónde trabajos? En la tarde, en la tarde, en la tarde Me llega Empresario Empresario Mirad que se cruzó ¿Cómo suena la canción que vas a grabar mañana? Vamos a ver si está agarrando el estilo ¡Ah! 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 ¿Cómo suena la canción que vas a grabar mañana? ¿Por qué te tisnean en la cara? Dicen Pues no es tisne de olla Es para verte más guapo, ¿verdad Faruco? Claro Ya no nos contestó Faruco si sabía que era ¡Ah! Pues ya no nos contestaste Si te estás cuidando el cutis Yo no puedo decir esa Porque si no Es mala palabra ¿Por qué? No es mala palabra pues, simplemente no quiero decir su significado ¿Cuál es así? ¿Cuál es así? Ya no sé que Ya no sé qué pensás Faruco Yo solo te pregunto si te estás cuidando el cutis ¿Sabes qué se invita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Más lindo tu cucu Más bello tu cucu Sí, por eso le Le encontró otro significado ahí Sí Más... ¿Qué es? ¿Simon? ¿Simon? Yo estoy grabando el ejemplo Solo para esta ocasión, ¿verdad Faruco? ¿Cuándo se graba ese videoclip, Faruco? ¿Simon? ¿El Reynaldo Cucur? Ay, la verdad ¿Reynaldo Cucur o Reynaldo Cucur? Reynaldo Cucur Reynaldo Cucur dice el dado Reynaldo Cucur ¿No es pocas? Se parecen pero es... Se parece pero es... ¿Pero qué es? Me está preguntando... Dice... Salvatierra Nikisqui Dice... Te estás cuidando tu cutis Vos decíle que sí, me... Decíle que sí Vamos a dejar de hacer eso porque si no me voy a trabárselo No, no, no. No, en serio. Así dices a la tierra, se cuida su cutis. Esa es parte del... Si no, lo voy a cuidar su cutis, su hermana. No, parruco. No, parruco. Bueno, no está diciendo nada malo. No está diciendo nada malo. Sí, no, tampoco. Si, tiene razón, se lo puede cuidar también. Este parruco. Por acá el barbero Stray hace limpieza de cutis, ¿verdad? ¿Hace limpieza de cutis, Pepe? Ah, está bien, exacto. Por si quiere, Maruco, que le haga la limpieza ahí. ¡Moso, hombre! ¿Te hace la limpieza ahí en la venta? Extra, daño. ¿Qué es que te limpia el cutis, bro? Sí, la verdad, vos. Una cachetada, lo voy a dejar. No, en serio. ¿En serio, Maruco? ¿Le vas a limpiar el cutis? ¿En serio, Maruco, Pepe? El barbero no va a limpiar el cutis. Ahí estamos. Después del corte de pelo va a limpiar el cutis. Ya se te secó, mirá, la mascarilla, ¿eh? Ya mero, ahí te vas a quitar. Solo aquí, si todavía no. No la te quieses. ¿Ah? No la te quieses, no la. No la te quieses, no la palabra. No es mala palabra. Es mala palabra y yo le entiendo eso. Pero igual te vas a hacer limpieza de cookies. El balbero lo va a hacer limpieza. No, de verdad te vas a hacer limpieza. Gracias. Estarás pensando ahorita, Farruz, que es cool. Ya estás usando el balbero. No, es parte del rostro, es inspirado. Es un facial. Tipo facial. Farruz, ¿qué pasó ahí con Iván Flores? Al final va a salir el video, no va a salir el video. ¿Qué pasó al final? Con ese video, pues la verdad yo lo voy a decir la verdad. Porque Iván Flores me está metiendo más duro. Porque yo estoy viendo. A mí no me importa lo que diga Iván Flores. Más que todo, no importa si no saca. A mí, ¿qué tiene que ver esa pelea con Rancherito, conmigo? ¿Qué tiene que ver ese video con esa pelea? Pues, imagínate Rancherito. Sí que es otro nivel. Yo le di la razón todo, pero... A mí no me importa si no saca ni tampoco yo le estoy diciendo, eh... Sacamos un dueto. Él vino. Igualito gastó él, igualito gasté a mí. ¿Por qué gastaste tú? Pero tú no gastaste nada. Yo no gasté nada. Aquí estoy en Guatemala, pero... ¿Estabas en Guatemala o en México? Yo estabas en México, pero... Viajé. Igualito. Gasté tres mil. Igualito que digas, gasté tres mil pesos. Igualito yo gasté tres mil pesos. Igualito. Nada que tiene que decir que no gasté nada. Yo también gasté. Por suerte de grabar video, eso. Pero si no saca a mí, eh... Nada que ver, este... A mí no me importa. Yo estoy bien aquí ni tampoco. Yo saco un dueto con los que están aquí nomás. Simplemente ni nada. Porque a mí no voy a decir, ah... ¿Por qué no? ¿Por qué no sabe? Si él no quiere sacar, ni tampoco yo lo voy a sacar. Si quiere... Si quiere salir ese video. Pues solo que en mi página lo voy a subir. Y nada que ver con los demás. Si quiere sacar ese video. O sea que no quieres que suban en otras páginas. Solo la tuya. Solo la mía. Para que mía que suba. Crees que él solo en su página sube. Y... Está levantando. Y yo ni... Ni nada que ver con... Con esa. No es así. Tienes que... Sacar. Pues si él no... Si él saca ese video. Se sube en su página. Y... Y a mí nada que ver. Tienes que... Eso no... No es así. Tienes que subir en su página a cada lado. Tienes que subir en su página a Canaglades. En el que estudio. De todo. Pues si no quiere que... Que sale esa música. Nosotros nada que ver con esa música. No te... O sea que... Conmigo no... No me afecta. Pues conmigo no... No te afecta. Conmigo no me afecta esa música. Yo... 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 Yo escuché. No sé si viste pues... Iván Flores estaba muy... Muy sentimental. Estaba triste. Porque... Dice que nunca se imaginó. De que... Pues... Tú fueras a responderle de esa forma. No... Por mí no hay problema. Por mí... Aunque habla mucho... Mucho de mí. Porque... Ni tampoco fue mi culpa que... Que yo le digo eso. Que... Sacamos un dueto. Que no sé qué. No fue mi culpa. Esa es su culpa de él. No sé que viajó. Eh... Que viene. Pero a mí... No... No tengo culpa. Ella tiene... Tiene culpa. Por más que todo... Por mí no hay problema. A ver... ¿Y cuánto gastaste para el...? Igualito tres mil. ¿Pero por qué gastaste tres mil pesos? Tres mil pesos. Igualito. Gastó tres mil pesos. Mil quetzales aquí en Guatemala. Igualito yo. ¿Y qué gastaste, Maruco? Por viajar. Venía de... Desde México estoy. Ah... Aquí está Iván Flores. Pues... Por ser eh... Palabra de hombre. Le dije que... Que grabemos. Grabemos. Por eso vino. Pues si no... Si no quiere. Él me está diciendo que no entiende. Y yo le entiendo. Con esa forma de... De esa parte de eso. Lo que está diciendo. Pues ni tampoco. Por mí no hay problema. De toda esa área. Por mí no hay problema. Si no quiere que sube eh... En... En su página canaglada. En su página de... 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 Ni tampoco yo lo voy a... Ni tampoco lo voy a subir. Si quieres. Pues... Pero a mí no hay problema. ¿Estás enojado? No estoy enojado. A mí no me importa si no sale ese video. Más... Más mejor pues que no saque ese video. Si no quiere... Si no quiere que sale ese video. No. No. A mí no me afecte que no sale. Con mucho gusto lo graba otro. Otra música. Lo más peor que... Que lo confiase en uno más profesional. Se sale más mejor que un chapa. Eso sí lo voy a decir la verdad. ¿Cómo así? A mí no me importa como digamos... Si... Si... Tal vez tiene buena toma pero... Más mejor que... Más mejor que... Igualito que saque Benito con... Con su... Cámara de todo. Se sale más mejor. ¿Sabes cuantas veces? ¿Sabes cuantas veces? Benito yo... Yo le di la razón. El Benito que toma ese... Ese video. Más mejor. ¿Y entonces va a salir o no va a salir? Pues la verdad yo lo voy a decir. Pues si no... Si... Si no saca no va a salir. A mí no... Eh... A mí si... Si no va a salir. Pues más mejor. Contento yo no saca. ¿Quieres que salga o no quieres que salga? Porque... Al final... Tú sos el que decidís. Porque es tu imagen. ¿Verdad? Si... Si no saca no... Más mejor que no saca. ¿Pero tú quieres que salga o no quieres que salga? No... No quiero que salga si no quieres... Si no quieres sacar esa vida. No... A mí no... A mí no me importa que no saca. ¿Ya no quieres que salga entonces? No... ¿Y qué haces si miras el video publicado después? Pues si... Si publica que se publica. Tú pero mío no... No lo voy a subir en mi página. No es mejor. No te... No... No tienen el consentimiento entonces. No tiene consentimiento. No... No vas a dar autorización, Farruko, cuando lo suba. No... No le voy a dar autorización. Entonces son dos partes ¿Verdad Ólvar? Una... Pues la de Iván o la de Rancho Mil... Y la otra... Y la otra... Pero ¿Por qué inició todo eso? Pues eh... ¿Vos Barruko? ¿Por qué? Pues todo estaba bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Más que... Lo voy a explicar. ¿Cómo fue? Contame desde el inicio. Porque... Para que la gente también sepa. Oye... ¿Y tú estás molesto? ¿Qué pasó? Yo cuando estoy eh... Yo estoy con Erge Estudio. Ajá. Bueno más que todo. Él grabó con... Con su... Música de todo. Más mejor que él dijo... Ah... Que se graba eh... Ahí... Que se graba un par de él. Que no sé qué va. Él empezó a salir en su propia lengua. Pues yo le dije va... Y Ruy me dijo va... Dice que Iván Flores eh... Va a sacar un dueto contigo. Sin saber yo. Ni tampoco me habló eh... Iván Flores ni nada. Ni... Ni tampoco me avisó eh... Iván Flores ni nada. Pues yo estoy sentado eh... 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 En un champita. Donde nosotros descansamos. Cuando llegamos ahí. Pues llego a Erge Estudio. Está bueno. Con gusto. A mí no hay problema. Y tampoco no... No, no. A mí si quiere está bien. Yo lo acepto. Va a grabar con Reinaldo. Con Reinaldo. Y con Rachidito. Ah... Está bien. A mí no hay problema. Si va a grabar. Yo estoy... Yo estoy puesto. Pero... Yo le digo. Una palabra le digo a Rui. Eso si lo voy... Te voy a decir la verdad. Le digo a Rui. Es decir. Algún día lo va a tener ese problema con ese video. Le dije. Y ya está. Es cierto. No, pero porque... Yo lo que te pregunto. Joroco es. ¿Por qué tú tomaste la decisión? O sea. Tú veniste a grabar. Eso quiere decir que tú estabas de acuerdo en grabar el video. Yo estoy de acuerdo en grabar ese video. ¿Y por qué cambiaste de decisión? ¿Cuál fue el tim? Eso. Bueno. Cuando peleamos con Rachidito. Ahí empezó esa. Ah, güey. Eso quiero saber yo. ¿Dónde empezó el motivo? Por eso con pelea con Rachidito. Ah, es que se peleó con Rachidito. No vamos a sacar ese video. ¿Quién dijo eso? Iván Flores. ¿Cuándo? ¿Dónde lo dijo? En su transmisión. Yo le escuché. Yo estoy viendo su transmisión. No voy a decir que... Ah, no está viendo. Ajá. Porque yo estoy metido en su transmisión. Yo estoy viendo. Ahí tengo mi teléfono. Yo estoy viendo. Ajá. Cómo empezó a decir ese Iván Flores. Si yo fuera más pilas, yo le capté todo lo que voy a decir. Y yo lo voy a decir. Pero más que todo, por ser humilde, no lo voy a afectar personalmente. Más mejor empezando está y... Y yo empezando estoy y no lo voy a afectar de él ni a mí. Más mejor que yo le di la razón de todo. Pero él no quiere que saca ese video. Ah, o sea que Iván al principio, él dijo que no iba a salir el video. Que no va a salir por ser pelea con Rachidito. ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver? ¿Y entonces por qué viene él y se pone sentido diciendo que tú dijiste que ya no saliera el video? Por eso él empezó a decir. A mí no tengo problema. Él empezó a decir. Ah, porque se peleó con Rachidito no va a sacar ese video. No va a sacar que no sé qué. Si fue él te quería castigar. Eh, como si fuera que me castigue. No me va a castigar ni a mí. Estoy feliz que no saca ese video. Más que todo contento lo voy a grabar otro. A lo mejor tengo otro tema también con otro. Ya está grabado. A mí, tengo un montón grabado. Pero lástima, todavía no he grabado el video. A mí, tengo mucha música que era. Señor mío, aquí no sé que está bien. Y tampoco es mi problema. Él llamó y dijo. Ah, sacamos un dueto con Farruko. Y que no sé qué. Empezó a decir con mi banda, que no sé qué. ¿Cuál es el banda? Yo lo estoy viendo. Acá sé que se trajo su banda de todo aquí. Ni nada. Es puro mentira. De eso es lo que yo estoy diciendo a la verdad. ¿Te prometió traer banda? Sí, me prometió. Ah, sacamos con mi banda, que no sé qué. ¿Cuál es el banda? Y eso es lo que yo quería decir. Pero, ¿cuál es el banda? Él empezó a decir. Ah, vamos a sacar con mi banda. Con mi equipo, que no sé qué. Pero, ¿cuál es el equipo? Solo viene un maquillaje. Y una grabador de video. Solo eso se trajo. ¿Pero cuál es el banda? Ni nada. A mí no tengo afecto. Y a mí yo lo voy a grabar en el estudio. Ya es suficiente. Y graba video. Y ahí está. Ni tampoco yo estoy diciendo. Ah, tengo banda que no sé qué. Ni nada. Yo estoy diciendo la verdad. Ahí está. Eso es lo que yo es suficiente. Lo voy a decir a Iván Flor. Si no saca. Te lo juro por Dios. Y no va a salir. Con eso. Yo escuché que él estaba diciendo. Que él lo que quería era apoyarte. Y ya no te va a apoyar ahora. Ya no importa su apoyo. Si no, él dice que va a apoyar. Ni tampoco es lo mejor que me compartió su escenario conmigo. Que me dijo eso. Ah, no te voy a apoyar. Es suficiente cualquier cosa. Yo tengo su número representante del que compartió su escenario. Y yo voy a llamar tal cosa. Y lo voy a agradecer que compartió todo conmigo. A mí no me importa lo que haga. Me voy a apoyar. ¿Cuál es el apoyo que me está dando ahorita? Ni nada. Nada de su apoyo. Solo con palabras. Como un viento que viene. Se sopla. Y se va. Eso es lo que estaba diciendo. Ahí es suficiente. Él dice que te va a apoyar. Pero no te apoya. No, no está. ¿Cuál es su apoyo? A mí nada. Que diga. De qué forma te está apoyando. Ah, bueno. Entonces ya entendí cómo está la situación. Porque. Pues yo cuando vi el video de Iván Flores. Entonces. Yo dije. Pues mala onda el Farruko. Porque. Lo hizo venir. Como dice Plancarte. Me hizo gastar. Yo llegué. A grabar el videoclip. Y ahora viene este chamaquito. Que pues. Se le mete algo. Y ahora dice. Que no. Que ya no salga. Pero entonces. Esto me dijo. Iván Flores. Es lo que yo te entendí aquí. ¿Es correcto o no es correcto? Yo no sé. Es correcto. No es correcto ni nada. Yo estoy entendiendo. No es correcto. Ahorita yo estoy viendo. Su transmisión. Sería bueno. Que también aclarara. Iván. Si es cierto. De que. Él fue la primer persona. Que dijo. Que no iba a salir el video. ¿Verdad? Porque muchos piensan. De que. Ahí voy a buscar. Ahí. Yo creo que el problema. Es que mucha gente. No vio la transmisión de Iván. Ajá. Y si vio la. Cuando Farruko salió. A hablar de que. O sea. La respuesta de Farruko. Si la vio. Ajá. Y la transmisión de Iván. Claro. De que. Farruko respondió. A lo que había dicho Iván Flores. Cuando él dijo de que. Porque. Farruko. Ahí está. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar ese video. En Tierra Cali. Porque su página. Tierra Cali. Ahí. Ahí salió esa. 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 Esa toma. Que dijo. Que no va a salir. Que no sé qué. A mí no me importa. No me afecta. Lo que diga Iván Flores. Ni tampoco. No necesito su apoyo. O sea. Yo sé que. Son mejores cantantes. Pero. Ni tampoco. Los mejores cantantes. Que diga. Que diga. Ni nada. Ni tampoco. Solo eso. Yo estoy. Escuchando. A mí. Es suficiente. Por mí. Que no saca. Esa video. Porque. Con su palabra. Salió. Iván Flores. Que diga. Ah. No va a salir. Porque. Peleó. Con. Esa. 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 Ni nada, ni tampoco Arancherito me dio Así, ah, porque ya peleaste conmigo No te lo vamos a seguir A sacar tu video, ni nada Ahí está, esa es la Significado que yo tengo que hacer Ni tampoco de Iván Flores Nada que ver con esta pelea A mí yo estoy contento Ahí está, que no saque Mira yo, mañana voy a grabar ¿Qué tiene que ver Iván Flores ahí? Nada, cada quien mira Cada quien se mira con todo Y por eso es suficiente Que yo voy a decir, aunque sea la gente se va a enojar Que no sé qué, va a inventar Las críticas, las burlas A mí no me afecta con las burlas Aunque todos me están viendo ahorita Pero yo estoy diciendo la verdad Nada, ¿cuál es el apoyo de Iván Flores Ahorita conmigo? Ni nada Pero luego ¿Recibiste algún aporte o algo así de ellos? Ni nada No escuché que te apoyaron O sea, es de un cliente que te hayan apoyado Ni nada ¿Cuál es el apoyo? Ni nada Ni tampoco, ni nada Ni nada Aquí estoy, aquí Contento con mis equipos No, yo estoy contento con mis equipos Graba música Se graba Allí está Torre de Video Ya está viendo Allí está Suficiente He logrado mi video Edita Ya suficiente Yo me enteré De que tu video No solo está en tu problema Sino Están diciendo que a las A las dos chicas Que salen ahí Parece que también hay un problema Por ahí ¿No? Es como que No sé cómo te voy a responder Ya no tienes nada que ver Tú con eso No, nada que ver con eso Es suficiente ahorita Estoy contento Que no salga de ese video A mí Es suficiente Si no salga de ese video Me juro No, no No importa Si no salga de ese video Y tampoco Yo estoy Diciendo que Hagamos un leto Que no sé qué Ni nada que ver No salió con mi Con mi Y tampoco con mi Le ponemos de avión Y tampoco con mi propia lengua Que salió eso Ni nada Estoy contento con mis equipos Graba mi video Allí está El toma de ese video No, graba mi video Ya es suficiente Ya te seco Ya mero Ya mero No, pero dale chance al barbero Es el que te va a hacer La limpieza de cookies Ahí va a hacer limpieza de cookies Ahora sí te vas a dejar Sí, sí Eso es lo que yo voy a decir Escucha eso mi gente Iván Flores ¿Cuál es su apoyo Iván Flores conmigo? Nada, nada Nada de su apoyo Iván Flores Sí es cierto Que me está apoyando Pero acá sé que Le recibió algo Ahí sé qué Nada que ver Escucha eso Yo sé que estamos en vivo En directo Aquí estamos Presente yo A mí ni tampoco No me afecte Que no saquen esos videos Suficiente conmigo Que no saquen esos videos Ya verán De que yo Luchando solo Para salir solo Si alguien que viene Que me diga Pues yo estoy contento Yo estoy recibiendo Con gusto Que digan esa palabra A mí no me afecta Porque yo lo vi Transmisión de Iván Flores Sí, yo no tengo Telefono ahorita Pero yo lo voy a enseñar En un transmisión Ya verán Porque ahí Está publicado En su página Tierra Cali Váyanse ahí Búscalo ahí ¿Qué fue Primero que digo Esa palabra? Que no saquen esos videos Váyanse ahí Búscan en su página Tierra Cali Ahí está todo A mí no me afecta Que diga Iván Flores Que nos saca Suficiente Ahí sí que recuerda Lo que yo voy a decir Si necesitar apoyo Va a salir solo Mejor Luchar solo Sin necesitar alguien Va a salir mejor Si alguien que viene Te va a apoyar Pero si esa persona Que no te va a salir bien Suficiente Ahí sí que recuerda Ahí sí que recuerda No burlas De una persona De tanta con su apariencia Yo creo que hay que dejar Ese tema allá atrás Porque ahora Concentrate En el video que viene Ahora sí Yo estoy concentrado Con otro video Mañana lo voy a grabar Después de eso Lo voy a sacar otro Suficiente Lo graba otra vez Lo graba otra música Sin necesitar apoyo De Iván Flores Dice que Iván Flores No hay que ver conmigo Ni tampoco Ni tampoco El que viene El que me llamó El que canta El que no sé qué Ni tampoco Él me está diciendo Te lo juro por Dios Ni tampoco Él me está diciendo así Ni nadie No me afecta Como me diga Iván Flores Ni nada Contento Ahí sí que recuerda Aquí está presente Si hay alguien Que toma eso Que Que publica En TikTok Que se publica A mí no me importa Ahí no